Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu mejor canal de tecnología, Mr. Amigotech. Mi nombre es Mario y el día de hoy vamos a ver una aplicación de la categoría productividad. Esa aplicación es de la categoría también de redes sociales porque nos permite poder ustedes tener un control de lo que es su Twitter. Yo en lo personal, poco a poco que ha ido creciendo la gente que me sigue en Twitter, me ha ido haciendo poder tener un control de ello. ¿Por qué? Para saber quiénes me siguen, hay quienes me dejan de seguir, poder saberlo y sobre todo poderle mandar un tweet, preguntar por cuál motivo. O sea, para no perder en este caso suscriptores. Ustedes me preguntarán, pero es que tú nada más sigues a 50, ¿por qué quieres seguir tantos? Porque lo que yo sigo es a gente que necesito en mi contenido. Entonces he buscado una aplicación, me gustó mucho, porque es una aplicación que en este momento solamente hay para el App Store, pero sobre todo que te permite llevar súper, súper bien, como dice mi amigo Tech, un control de todas tus aplicaciones como es el Twitter. Entonces la aplicación se llama Beer Brian, es de la categoría redes sociales y productividad. Las puedes crear directamente en el App Store, tiene un costo de 1.99 de dólar o 13 pesos en este caso en México y sobre todo que te permite hacer muchas cosas con tu servicio. Vamos a entrar a la aplicación para que la conozca, recuerden, se llama Beer Brian. La aplicación como tal, entramos a Beer Brian, te marca un entorno de esta manera. Volví a decir entorno, como dicen mis seguidores. Y aquí, por ejemplo, me dice que el día 28 tuve 13 suscriptores, pero también tuve menos 4, es decir, las personas que dejaron de seguirme. En este caso yo puedo ver, por ejemplo, que TweetAlloAppApp tiene 7 seguidores. Si yo entro, por ejemplo, al usuario, el usuario me dice que me sigue, pero yo no lo estoy siguiendo a él. Tiene 79 seguidores, él sigue a 7, no, perdón, sigue a 7 y 7.79 lo sigue él. Tiene updates y su última entrada fue el día 26. Además que su último Twitter dice tiene un Nintendo Wii, Wii U, etc. Además de que si está bloqueado o no está bloqueado. Si entramos a MiMac MX y entramos a cuenta, la ventaja es que puedes dar de alta varias cuentas. O sea, puedes agregar otras cuentas más para tener el control completo de tu Twitter. Además que si entras a MiMac MX, por ejemplo, aquí te dice un sumario. Y me dice que el día 28, a las 12.20, que fue el último corte, agregaron 50 usuarios más a mi cuenta. Además de que tengo 1.113 seguidores, 3.565 UDEDs, que en este caso son que ha hecho mezclas de información, menciones 1.103, retweets, 732 retweets y 3 bloqueos. ¿Te das a poco? Sí, claro, puedo saber quiénes son los que me bloquearon. Bueno, entramos a lo que son followers, que son en este caso los que me siguen, los nuevos usuarios. Y aquí en este caso, por ejemplo, todo Android 2 no me sigue ya. Yo puedo entrar aquí a su tweet y así yo puedo tuitear con él. Le puedo ponerle como photo para que yo lo siga, ver su línea del tiempo o ver las fotos caídas subiendo él. Además de que también lo puedo bloquear. Así que si hay alguna persona que me está molestando, la puedo bloquear en este caso. Sí, su última entrada fue el 14. Aquí en este caso, aquí me marca que el día 27 tuve 41. Y así consecutivamente te va marcando todos los que son tus seguidores para que tengas un control. Si le das el símbolo de más, te muestra la información del usuario. Ahora también te marca también los que tú estás siguiendo en este caso. Los que yo sigo, también porque los dejo de seguir. Aquí me va marcando algunos usuarios que yo he estado siguiendo. Y que también los he dado de baja para que ustedes se den de cuenta. Y así si yo tuve algún error con alguno, por ejemplo, diario maquero. Que yo si me gusta seguir, no sé por qué lo deje de seguir. Le vamos a dar aquí y le vamos a dar follow. Porque lo vamos a seguir. Además, aquí en este caso me marca que él sí me está siguiendo. Y yo no lo estaba siguiendo a él, entonces lo puedo retuitear. Aquí también menciones. Son las personas que me mandan mensajes para que yo pueda ver qué es lo que me han escrito. Ver si me sigue realmente. O sea, es una forma muy buena de poder tener control de todo lo que es en este caso. Tu Twitter día por día, mes por mes. Además que se da una opción de mode. Aquí puedes ver tus bloqueos. Son las tres personas que me tienen bloqueado. MrBible y Padizate. Ya por favor quíteme el bloqueo. Y aquí vas teniendo un control de nuevo. Retweets. Todos los que han hecho retweets. Todos los retweets que yo he hecho. Al igual de tu lista de seguidores. En este caso. Aquí hay una opción que me gusta. Por ejemplo. Aquí te marca lo que es. ¿Verdad? 24 horas. 7 días. 14 días. 30 días. Y lleva un control completo de lo que son todo, todo, toda tu información. Hasta el día de ayer en este caso. ¿Sí? En el cual me dice que tengo un 50 usuarios en total. Entonces la aplicación se llama Bitbryan. La puedes descargar directamente del App Store. Tiene un costo de 13 pesos. Algunas veces yo les voy a pedir que me sigan en las redes sociales como arroba mi macmx. Porque ahí les informo cuando la aplicación está gratuita. Así que chavos y chavas. Cuando vean un tweet mío. Ahí luego les digo que hay una aplicación para descargarla. Y que la tengan en este momento gratuito. Esa vez estuvo gratuito hace como un mes. Y ahí hay un tweet donde lo mencioné. Así que pongan atención para que estén al contacto de futuras aplicaciones. Es muy buena. Puedes tener un control de tu Twitter. Y trabajar con ella para que tengas. Porque tus seguidores no están contigo. Los que están siguiendo te agradecérselo. Y ver el control de tus Twitter y el de ellos también. Recuerda. Puedes seguir en arroba mi macmx aprovechando el Twitter. La aplicación se llama Bitbryan. La puedes descargar. Y si no lo sabías. Ya lo sabes. Bye.